Vas en esa lancha, te agarraste un barco privado, menudo sinvergüenza. Voy a dar una vuelta primero. Te aviso cuando vaya para que salgas. Estos mensajes forman parte de la última conversación de WhatsApp que mantienen Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Es una charla aparentemente intrascendente, coloquial. Podríamos decir que con fines logísticos. Daniel Sancho está esperando a Edwin en el muelle de Hatsalat, en la isla tailandesa de Copangán. En cuanto el colombiano llegue, darán inicio a su estancia en el país asiático. Van a compartir unos días en este escenario. Quieren acudir a la famosa fiesta de la luna llena. Chiqui, entonces, ¿a qué hora te espero en el puerto? Ya estoy aquí esperando, porque supuestamente llegabas en 20 minutos. Ve a dar una vuelta. Joder, pero ¿a dónde vas? No entiendo, ¿a dar una vuelta a dónde? Pero si está lloviendo además. La conversación fue desvelada por el programa Tardear de Ana Rosa Quintana. Los mensajes que contiene pueden ser útiles para la investigación. Ah, fenomenal. Llegas y te vas a hacer un plan tú solo, y yo aquí esperándote en el puerto. Eres un enojón. Es que te estoy esperando, higueputa. Por aquel entonces, lo que ninguno de los dos sabe es que este intercambio de mensajes tan espontáneo y corriente, meses después, formará parte de un sumario criminal. Los vestigios del caso Sancho. Episodio 2. Un cuchillo, unas bolsas y un kayak. Vamos a empezar por el principio, unos días antes. Sancho llega a Tailandia el 31 de julio. Pasará ese día y el siguiente solo por Copangán. Copangán y Koh Samui son dos pequeñas islas cercanas. La segunda es la única con aeropuerto propio. Para llegar a la isla donde Sancho esperaba a Edwin, hay que coger un ferry desde Cosamui. Pues mi nombre es Jaime Santirso, soy un periodista español afincado en Pekín, China, donde vivo desde hace diez años ya, y en la actualidad soy el corresponsal en Asia del diario ABC. Jaime Santirso conoce la zona, ha visitado el país en varias ocasiones y nos va a ayudar a contextualizar la historia y a situar los escenarios. Esta zona es, bueno, pues es un paraíso natural, ¿no? Dentro de esa naturaleza tan llamativa del país, pues este lugar en particular es particularmente bonito, ¿no? Y por eso es uno de los destinos más populares del país. En uno de los países, como decía, es uno de los más turísticos del mundo, ¿no? Actualmente, Tailandia es el octavo país más visitado del mundo. Eso hace que la quinta parte de su economía dependa directamente del turismo. Cuando Jaime viajó a la zona, pudo percatarse de ello. Por eso, Koh Phangan es una isla muy pequeña, en la que solo viven 12.000 personas durante el año, pero por donde pasan más de un millón durante ese mismo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un dato y una situación, un contexto importante para dibujar ese escenario, ¿no? De un lugar por el que pasa gente nueva, la gente está yendo y viniendo todo el rato, ¿no? Con gente que va a este sitio, o sea, ambiente paradisíaco para disfrutar, para entregarse al placer y al descanso. Durante la primera parte de su estancia en la isla, Sancho se aloja en un bungaló, pero ya tiene reservado otro alojamiento para cuando llegue Edwin. En estos primeros y solitarios días por Koh Phangan, Sancho recorre varios puntos de la isla como un turista cualquiera. Lo que no imagina es que, a cada paso que da, va dejando un rastro que será clave en la investigación días después. La isla tiene cámaras de seguridad ocultas en distintos puntos y establecimientos. Muchos negocios cuentan con sistemas de videovigilancia. Un detalle en el que Sancho no se fijó y tampoco nuestro corresponsal. No me fijé. Y mira que yo vengo de un país china donde hay muchísimas cámaras de seguridad y además tiene una posición, digamos, muy preeminente, ¿no? Pero no me fijé. Durante sus primeras horas en la isla, una de esas grabaciones va a registrar a Sancho alquilando una moto. Es pequeña, una scooter. La contrata por 10 días. No es el periodo más habitual. Lo frecuente es un alquiler más prolongado. Hay que tener en cuenta que la motocicleta es el principal medio de transporte para los turistas de la zona. Es un lugar donde la vida, las normas son muy laxas, ¿no? Entonces, el modo más habitual para transportarse por esta isla, por cualquiera de esas tres islas, en realidad, son las motos, ¿no? Hay muchísimos servicios en los que extranjeros pueden acudir y alquilarlas nada más llegar por un número de 15 días. Y eso también es parte del paisaje, digamos, el tránsito incesante de motos pilotadas por extranjeros, como en este caso Daniel Sancho. Inmediatamente después, con esta moto, Sancho acude a un supermercado. Las cámaras lo graban saliendo de allí. Se le puede reconocer con facilidad. Lleva gafas de sol, una mochila, una camiseta blanca y un pantalón corto. Daniel hace una compra llamativa. Se gasta 40 euros en un cuchillo, dos paquetes de guantes, gomas para atar, estropajos, mallas de metal de acero inoxidable, tres paquetes de bolsas de basura, un rollo de papel film y algo de fruta. Todo suma. Pero nada puede ser tomado como la prueba irrefutable. Es decir, por ejemplo, cuando se analizan las cámaras de seguridad de muchas cosas, yo pienso, bueno, ¿y qué dice eso del comportamiento? Ella es Ruth Pérez Enríquez. Es psicóloga forense. Lleva casi 20 años trabajando en varias prisiones españolas, entre ellas Alcalameco. Su experiencia en el análisis de perfiles criminales nos ayudará a entender ciertos comportamientos de Daniel Sancho. Se supone que hay cámaras de seguridad, ¿no?, que le pillaron yendo a comprar los cuchillos, comprando la moto, ¿y qué? ¿Y ya tenemos que suponer que porque haga esa acción es porque realmente está planificando un asesinato? Profesionales como Ruth se encargan de analizar cada aspecto psicológico de un criminal. Horas de conversaciones y de análisis pueden jugar un papel fundamental para entender los motivos de un asesinato o abuso sexual. Su rama de conocimiento es clave para llegar a conclusiones policiales o judiciales en este tipo de casos. Pues cuando hablamos de psicología forense hablamos de asesorar a la administración de justicia en diferentes cuestiones, como puede ser, por ejemplo, saber si una persona o no es inimputable, es decir, saber si cometió un acto porque era completamente consciente o si por el contrario hubo algo que alteró su realidad. Centra su trabajo en la prueba testifical y en la conducta criminal. Ruth ha llegado a trabajar con unos 500 criminales a lo largo de su carrera, colaborando con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Una suerte de Jodie Foster en el silencio de los corderos. Sabe lo que es mirar a un criminal a la cara. El forense no debe nunca mirar con unos ojos que no sean científicos. Debe siempre manejar todas las hipótesis, tanto las que estén a favor como las que estén en contra. Tiene que ser un investigador muy amplio, abierto absolutamente a todo. Volvamos a Tailandia. Sancho se mueve por la isla con relativa normalidad. Es un chico español, joven y atractivo, que pasea como un turista más, con sus compras, sus viajes en moto, sus baños en la playa. ¿Quién sospecharía de alguien así? En principio, nadie. Viéndolo en estas imágenes puede costar imaginarlo como el autor de un crimen, y mucho menos de uno que requiere una planificación previa. Aunque tal vez podamos estar equivocados. Ruth nos saca de dudas. ¿Existe el perfil de asesino? ¿Se corresponde con unas características específicas? Bien es cierto que no existe un único perfil de criminal. Pero sí que es verdad que muchos criminales sí que comparten ciertas características en común. Por ejemplo, el egocentrismo, ¿no? Primero estoy yo y los demás son menos válidos que yo. Y yo voy a cubrir mis necesidades. Y para eso no me importa hacer daño a otros. Para Ruth, la tarea de un forense criminal en este caso sería determinar si se cumplen estos rasgos. Si se puede detectar esta personalidad ególatra. Lo primero que se debe analizar, que un forense debería analizar si tuviera a Daniel Sancho delante, es su personalidad. ¿Ante quién nos encontramos, no? A una personalidad estable, a una personalidad narcisista. Tenemos una persona que tiene algún tipo de enfermedad mental, que a lo mejor le hizo cometer el asesinato no con sus plenas facultades. ¿O que tenía algún tipo de daño psíquico que le hizo entrar en un estado de obcecación tal que cometió esta supuesta atrocidad? El miércoles 2 de agosto, Daniel Sancho se encuentra finalmente con Edwin Arrieta. Ocurrirá en el muelle de Hatsalat. Seguirán intercambiando mensajes de WhatsApp hasta pocos minutos antes. Llueve, y además ando corto de batería. Chiqui, tengo que quererte mucho para esta travesía. Pero bueno, estoy aquí. Dale. No tiene pérdida. Sigues la salida del puerto, hasta llegar a un arco muy grande dorado, y ahí gira a la izquierda. No me dejan entrar con la moto allí, la tengo aquí fuera. Dale. Chiqui, llega ya y hueputa. Está lloviendo. Mazo, tenemos que esperar un poco para movernos. Nos tomamos algo aquí, en los restaurantes que hay nada más salir del puerto. Está parando. Copangán te va a recibir abriéndose el cielo. Hay muchas hipótesis que tratan de explicar la relación que mantenían Sancho y Arrieta. Se habla de una amistad, aunque también se pone sobre la mesa una posible relación sentimental. Incluso se dice que la unión entre ambos se basaba en el interés económico. Es difícil definir los verdaderos lazos que unían a estos dos hombres, y no es relevante saber qué ocurría en su intimidad. Pero en la investigación, esos mensajes cobran importancia. Daniel Sancho a punto de recibir a la persona que mataría poco después, convenciéndola de que vaya a su encuentro. ¿Esos mensajes son fruto del cariño o formaban parte de un plan? ¿Con qué fin se enviaron? Siempre trabajando con las hipótesis en la mano, ¿no? Para mí. Pues podríamos pensar, ¿a mí qué se me ocurre? Se me ocurre que estaba todo planeado, ¿no? Es lo primero que nos viene a la cabeza. Bueno, yo voy a ir haciendo mi cuartada, y mi cuartada consiste en hacer una serie de mensajes, de dejar unas pruebas escritas donde yo soy muy cariñoso. Si yo soy así, la policía no debe pensar que yo soy el asesino, ¿no? Sí, son bendiciones. Llegué. Va, ya me voy a bajar. ¡Qué lindo! Pues sales, y al pasar el arco dorado, a la izquierda. Ok. Y por el otro lado podemos pensar, bueno, y simplemente es una persona enamorada hablando con otra persona que supuestamente también es enamorada, ¿no? Me quedo sin bat. Date prisa. En cualquier caso no tiene pérdida. Estoy aquí. Chiqui, ¿dónde estás? Dime que por subirte a otro barco. No te han llevado al otro puerto. Dios mío, ¿por qué no me hiciste caso? No estás en este puerto, chiqui. ¿Dónde estás? El concepto de premeditación es clave. En el juicio al que se enfrenta Sancho, la fiscalía y los abogados de la familia Arrieta tratan de demostrar que Sancho había planificado el crimen, que no fue un accidente. Es decir, que con aquella compra en el supermercado, con estos mensajes y con lo que falta aún por venir, perseguía un objetivo. ¿Fue planificado o no fue planificado? Estos mensajes de amor. La conversación por WhatsApp es el prólogo al esperado encuentro. Cuando Arrieta y Sancho ya están juntos, las cámaras registran a la pareja yendo a comer. Después de esa primera comida, se suben a la moto de alquiler y se marchan a descansar al que será su alojamiento a partir de esa noche. No dormirán en el bungaló. Daniel ha hecho una nueva reserva en una exclusiva villa. Es de corte minimalista. Tiene un pequeño jardín y una piscina. Era un lugar que estaba mucho más acorde con el perfil de turismo que hacían Daniel Sancho y de Buñarretta porque era mucho más lujoso. Era un lugar que, de hecho, estaba a medio construir. Solo, digamos, el ala derecha estaba construida, la izquierda estaba todavía en obras. Eran cuatro o cinco villas, ¿no? Casas unifamiliares bastante grandes que tenían su propio espacio. Allí es donde tendrá lugar el crimen. En la primera tarde que pasan los dos juntos. Cuando Jaime Santirso se desplazó a Tailandia a cubrir la noticia, pudo visitar una casa muy similar de la misma zona. Entonces tú entrabas, había un salón, techos muy altos, una nevera, ¿no? Que es uno de los objetos clave, una cocina con una barra americana y luego un único dormitorio, ¿no? Un único dormitorio con una cama de matrimonio, una pequeña litera y una cama de matrimonio que, de nuevo, es algo que es, bueno, bastante reverador, ¿no? Porque una de las cuestiones que estaban en cuestión era cuál era la naturaleza de la relación entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho, ¿no? En la distribución de la villa también es importante otra habitación. Y luego, en último lugar, a mano derecha, conectado con el dormitorio, un baño muy grande con una ducha también particularmente espaciosa que, de nuevo, es quizá el escenario clave, ¿no? De, de, en este caso. Es miércoles 2 de agosto. Ambos pasan la tarde en esa villa. No sabremos nada más de Sancho hasta varias horas después. A Edwin ya no volveremos a verlo. A las 8 de la tarde, las cámaras de un restaurante cercano registran la calle en la que se encuentra el apartamento. Daniel Sancho entra y sale a distintas horas y cargando con algunas bolsas. Aparece en escena, se sube a la moto y desaparece. Se va con bolsas, pero vuelve sin ellas. Esto se descubrirá después, pero se está deshaciendo del cuerpo de Arrieta. Si yo tengo que deshacerme de un cuerpo grande, a lo mejor lo tengo que cortar. Entonces, mucha gente confunde y dice, ah, claro, lo cortó porque es malo, para luego ensañarse. Lo mejor lo cortó simplemente por un tema práctico. Lo tengo que sacar de aquí. Y eso de un tema práctico me lo han explicado muchas veces muchos internos en prisión. Tuve que cortar el cadáver porque no podías sacarlo de otra manera. ¿Cómo sacas un cadáver enorme por la puerta? Sancho está la mayor parte de la noche fuera. Al amanecer, las cámaras lo vuelven a captar. Sale de la villa a las 8 de la mañana del 3 de agosto. De nuevo a bordo de su moto, va a desayunar a un local que está situado frente al mar. Aquí sube tres historias de Instagram. En la primera muestra una imagen de la playa desde la terraza. En la segunda sube una foto del desayuno, algunas piezas de fruta. En la tercera imagen se ve la pizarra del menú. Todas estas fotos ayudarán de cara a la investigación. ¿Por qué Sancho está intentando aparentar normalidad? ¿Trata quizá de generar una coartada? A mediodía, Daniel come con dos mujeres que ha conocido en la isla. Esa noche se celebra la fiesta de la luna llena a la que tenía pensado acudir con Edwin. Sí, la Full Moon Party es el evento más famoso de Copangán. Además, es una referencia casi a nivel global en términos turísticos. Se celebra en la playa de Hadrin, que está en el extremo más meridional de la isla, cada luna llena y dura toda la noche hasta la mañana siguiente. En los años 80 empezó siendo una celebración bastante minoritaria, pero a día de hoy cada edición atrae a miles de turistas. A raíz de esa fama se ha ido convirtiendo en un evento cada vez más masificado hasta las 50.000 personas que acudieron a la última celebración este año. A 50.000 personas que, de nuevo, frente a la referencia de las 12.000 personas que viven en esa isla de manera habitual. Por la noche, Sancho acude a la fiesta con una de las mujeres con las que habría comido ese mismo día. Han pasado ya 24 horas desde que perdimos la pista de Edwin. Pero Sancho parece disfrutar del evento como si no hubiera pasado nada. Música, bebida y diversión. Desde ese desayuno, publicado en redes, hasta la noche, con su presencia en la fiesta, el comportamiento de Sancho está abierto a interpretaciones. Elige. No sabemos por qué, ¿no? Digamos, era una manera de pretender que nada había sucedido. Si respondía a un cálculo de que esa era su mejor estrategia para afrontar las consecuencias legales de lo que había hecho, él decide proseguir con su vida como si nada hubiera sucedido. Y eso es lo que permite que en apenas un par de días esté detenido. Hombre, a mí lo primero que se me ocurre con eso es, tengo que disimular, ¿no? Evidentemente, tengo que seguir mi vida. Se supone que yo no sé dónde está la víctima. No tengo ni idea, ¿no? Yo estoy aquí disfrutando. Entonces tengo que seguir mi vida normal. Porque si alguien me está ya siguiendo, tienen que ver que yo no sé absolutamente nada. Porque él puede decir, se supone que si yo hubiera hecho algo, tendría que estar apenado y llorando. Ruth explica que en la psicología forense es imprescindible librarse de expectativas. No aventurar ni juzgar cómo deberían comportarse las víctimas ni cómo debe hacerlo alguien que acaba de cometer un crimen. Por ejemplo, cuando tenemos una víctima de violación, siempre nos esperamos que esté destrozada llorando por las esquinas. Y resulta que la mayoría de las mujeres salen adelante porque tienen a veces apoyos familiares, tienen vidas, ¿no? Trayéndolo al caso de Daniel Sancho, lo que se supone que se esperaría a alguien es que después de cometer un asesinato tú estés destrozado, ¿no? Pues quizá lo hizo para disimular. Oh, vamos más allá. ¿Y si no lo hizo para disimular? Y realmente lo hizo porque le daba la gana. Porque es un psicópata y no sentía ni padecía. Es que no te dio una sola respuesta, ¿eh? A 17.000 kilómetros, ese mismo día, el 3 de agosto, la hermana de Edwin, Darlene, tampoco tiene respuestas. No sabe nada de su hermano desde hace horas. Y le resulta extraño. Empieza a inquietarse. Se llevan bien y suelen hablar a menudo. Edwin, cuando viajaba, se comunicaba permanentemente tanto con su hermana como con dos amigas. Y él viajó y en el viaje, pues llegó, se supo que había llegado, pero después no volvió a aparecer. Ella es Poli Martínez, corresponsal de ABC en Colombia, país donde nació y donde vivía Edwin. Entonces sí hay una preocupación porque no aparece y va en contra de su conducta habitual cuando viaja. Cuando Edwin no contesta sus mensajes, Darlene comienza a alarmarse. Así lo ha contado en una entrevista concedida a la cadena de televisión colombiana RCN. Le escribo a Edwin qué es lo que está pasando. El mensaje entra. Edwin, por favor, el mensaje entra. Y a las 11 y 40 dejaron de entrar los mensajes. ¿Tú sabías con quién iba él de viaje? ¿Conocías a los amigos? No conocía, no conocía que tenían amigos en España, que eran tan allegados a él. Darlene Arrieta no sabe qué planes tenía su hermano en Tailandia. Tampoco con quién iba a viajar. En este momento, para ella, Daniel Sancho todavía es un desconocido. Para intentar averiguar dónde puede estar Edwin, Darlene entra en las redes de su hermano. Quizá así pueda localizar a algún amigo que esté con él. Ahí da con la cuenta del español y ve las tres historias que Daniel ha subido a Instagram mientras desayunaba. Cuando entro de este señor, entonces es cuando yo a él le mando un mensaje. Le digo, hola. Le escribes por Instagram a Sancho. Le digo, hola, que sabes de mi hermano, que estamos preocupados, no tenemos información de mi hermano. Él me responde, hola, Darlene. Me vi con él en la playa, pero le he perdido el rastro. Yo le digo, por Dios, ¿cómo tú le pierdes el rastro a mi hermano, que es tu amigo, y no das a mis o las autoridades? Entonces él me dice, ay, Dios mío, me ducho y voy para la policía. Darlene no se queda tranquila. No parece confiar en Sancho, así que decide comunicar la desaparición de su hermano a la embajada colombiana en Tailandia. La cónsul rápidamente avisa a las autoridades policiales de la isla. Yo me pongo en contacto con la cónsul, ella me escribe, me dice que no me preocupe, y yo le digo a ella que, por favor, no dejen salir a este señor de Tailandia, porque yo sospecho de él, que hasta que mi hermano no aparezca, no lo dejen salir. Ella me dice, no te preocupes, que vamos a dar aviso a las autoridades centrales en Tailandia. Al mismo tiempo que la policía comienza a movilizarse, los mensajes que intercambian Daniel Sancho y Darlene contra todo pronóstico surten efecto. El español acude a la policía y denuncia la desaparición de Edwin. Es una decisión arriesgada. Muchísimos de muchísimas tipologías delictivas se dirigen a la policía. Él quizá hizo ese movimiento pensando que la policía no le tendría como sospechoso y a lo mejor consiguió todo lo contrario. Efectivamente, así sucedió. Daniel Sancho no era consciente de que la policía tailandesa ya le seguía la pista. Desde unas horas antes, los agentes habían estado recopilando pruebas que le podían situar en el centro de los hechos. Para conocer esas pruebas, vamos a volver atrás. La policía empieza a investigar el suceso a primera hora del jueves 3 de agosto, la mañana anterior a la fiesta de la luna llena. Tan solo unas horas después de que dejáramos de ver a Edwin Arrieta. Min, una mujer que trabaja en un vertedero local, separa los residuos. Es un día como cualquier otro, pero de repente algo le sobresalta. En el interior de una bolsa se encuentra el pie de una persona, de un ser humano. A la mañana siguiente, lo primero que se descubre, que revela que ha producido un asesinato, es la aparición en el vertedero de una bolsa de basura en la que hay un pie. De hecho, yo hablé con la mujer que lo encontró, y poco después esta mujer encontró una pelvis, y eso es lo que pone en marcha la policía en estas... La segunda prueba son las bolsas que contenían los restos humanos. Eran del supermercado en el que Daniel Sancho había hecho su compra los días anteriores. La policía tailandesa decide revisar las cámaras del local. Y a través del testimonio de los trabajadores, los agentes logran dar con el ticket de compra. Además, le identifican en las imágenes. El principal sospechoso ya tiene cara. Horas después, surgen dos nuevos testimonios que son claves para la investigación. Uno, los dueños del servicio de alquiler de motos. Y otro, las dependientas de una tienda donde se alquilan kayaks. ¿Qué pinta aquí un servicio de alquiler de kayaks? Pues bien, ya sabemos que en la noche del jueves 2 de agosto, Sancho fue captado por las cámaras saliendo de la villa con bolsas y regresando sin ellas. La policía descubre que en uno de sus viajes, Sancho fue hasta la playa y acudió a un local donde se alquilan este tipo de piraguas. Él no quería alquilar una, insistía en comprarla. Llegó a pagar mil euros. Con este kayak, se adentró en el mar para deshacerse del resto del cuerpo. Un vie y una pelvis en el interior de bolsas de basura. Un kayak, un ticket de compra, las cámaras de seguridad, los testimonios. Todos estos elementos comenzaron a tejer una red que ponía a Sancho en el centro. Y cada vez era más difícil escapar de lo que parecía ser un callejón sin salida. Cuando Sancho llegó a la comisaría de Copangán, no sabía que saldría de allí para ponerse directamente a disposición judicial. Las informaciones volaron hasta España y Colombia. Los medios de comunicación empezaron a hacerse eco de una noticia que ocuparía horas y horas de programación. Una bola que no había hecho más que empezar a rodar. Nosotros no sabemos quién miente y quién dice la verdad. Los vestigios del caso Sancho es un podcast escrito, narrado y montado por Manuel Garre y Blanca Nava, con la colaboración de Poli Martínez, Ruth Pérez y Jaime Santirso. Edición, Andrea Morán. Ilustraciones, Rodrigo Parrado. Todos los episodios están disponibles en abc.es y en las plataformas de audio. Muchas gracias por escuchar.